Ahora estoy en una galería Fíjate esos cuadros en alto relieve Son como una especie de papel ¿Qué tal trabajo? Como en tercera dimensión Este es un caramelo enorme Y acá están más mariposas Acá están en acrílico Y este es un especie como de papel La manzana de caramelo Acá han hecho una mesa de manzanas de caramelo ¿Quién es él? Nosotros en el Perú decimos Einstein O Einstein Pero es Einstein ¿Qué tal diferencia de Einstein? Einstein con el Minnie Mouse O Mickey Mouse Mira esas maripositas Y bueno, hermoso Es un trabajo bellísimo Mira esta En tres dimensiones Y bueno, termino con mi adoración Soy fanática de ella Aún fíjense Y bueno, termino con mi adoración Y bueno, termino con mi adoración